Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la beta de Overwatch, mi nombre es Atox Y bueno, vamos a empezar con este, el señor Junkrack Que lo probé antes, que es una partida que no he grabado porque fue excepcionalmente lamentable Me faltaban dos en mi equipo además, como pasó en el vídeo anterior, vamos, que era el lápiz Pero bueno, que... Y este pae que va del estilo, o sea, que nos van a faltar gente Venga por dios equipo, que aparezca gente tío Nada, no va a haber gente Bueno, que este tío, la verdad es que está bastante bien Lo que no hace la ulti como va, rueda explosiva Vale La mina está bastante bien Las trampas están bastante bien Claro Ajá El ataque comenzará en 30 segundos Venga, venga, venga ¿Para qué? ¿Quién ha dicho eso? Hola Hola Mi habilidad definitiva se está cargando No esperaba menos A ver, qué cabrón es todo Es que a la gente le encanta jugar bien, eh Cazador Cinco, diez, cuatro, tres, dos, uno Comienza el ataque Venga, venga, muérete, muérete ¡Oh, ah! Mal Bueno, da igual He matado a un par de ellos Ya salgo Venga, ya no empecéis con los snipers Y más el de ahí arriba, tío Ahí arriba por algún motivo No se puede llegar Cosa que no entiendo Ah, que es el mío Pero ahí no Eso no se debería de permitir, tío Está muy roto este señor, eh No te digo nada, eh Voy a por el objetivo ¿Quién quiere unirse a la tierra? Mío, mío, mío Este es mi punto Ok, aquí viene No, mal Alguien llame a los bomberos Porque voy echando dispar Objetivo A, capturar Escoltad la carga Eh, ah Me he quip... Bueno, lo he matado sin querer, eh Ese tío está muy bien, eh Ya os lo digo Venga Pasad Mi habilidad definitiva se está cargando Perfecto Bien por ti No sé qué he hecho Hola, ¿hay alguien? Ah ¿Dónde estáis? Yo pido uno para allá ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Madre mía La carga ha alcanzado El punto de control ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Joder Se nos ha pillado por la espalda, tío A ver Bueno, está bien No, pues Este tío me lo he apuntado, eh Yo no digo nada Necesitamos un médico Ya, ya Venga Me lo habéis pedido ¿Queréis un médico? Tenéis un médico aquí El verdadero ser No tiene forma Alerta Franco tiradora La carga ya no avanza Bájate ahí Abre tu mente La carga debe llegar A su destino ¿Ah? ¿Me cago en? Esta no la había visto yo Vale, que me he equivocado Antes con los Con las esferas Que no sabía cómo ha ido Que no me gusta Estoy acostumbrado a que Muy bien Estoy que ardo Pero no hará falta Un extintor La carga y yo Nos movemos Maldita sea Venga Mal, mal ¡Ah! 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 Ok La carga se acerca A su destino ¡Oh! ¡Cómo lo he privado! ¡Ay, Dios! Venga Tío, es que este El bastión este Está rotísimo En serio Creo que lo nerfearon Varias veces Durante Las betas Pero Es que es mortal, tío A ver No vaya por aquí Oh, qué Yo solo, eh Dejarme solo Pero tío Me ha matado de una De verdad Venga Vámonos 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 No hemos ganado Porque Porque algunas partidas Son ridículamente fáciles Por algún motivo Pero está bien Vamos, está bien Está bien Jugada destacada Sí, claro que sí Vale Este es el enemigo Es de los míos Es de los míos ¿Verdad? Sí 71% de la partida A tope No sé qué significa esto La verdad Eh Sí A tope Nadie le cae bien Vamos Value player Por algún motivo Si es que no he hecho nada Tío La noción realizada Ni que es mí Qué huevo Venga Voy a cambiar A otro personaje No sé cuál Es que No sé Hay algunos que ni me llaman La atención siquiera Voy a cogerme al Que lo he visto Y me llama la atención Solamente su forma Pero no Su forma Su color En serio Ruta 66 Voy a cogerme A A este tío A Lucio Barrera de sonido Crea escudos temporales Para aliados Cambio de pista Alterna entre dos canciones Qué mierda es esto En serio Trotamund Salta a una pared Para ser impulsado Por ella Amplifica Lanzador De proyectiles sónicos Me voy a arrepentir Pero me lo voy a coger Madre mía Tiene dos armas ¿No? ¿Este? ¿O no? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No sé qué estoy haciendo Dios Soy un puto DJ De verdad Ahora mismo estoy en modo curación ¿No? Y hago bailar hasta la rueda Por lo visto Los neumáticos Perdón ¿Qué coño? ¿Por qué? No hay tanque Bueno Pues nada ¿Esto quién es? No me gusta ¿Esto? Voy a coger Otra vez ¿Por qué me quitan? Es que no sé El otro personaje No lo comprendo ¿Vale? ¿Qué queréis que os diga? No hay héroes de apoyo Me parece superior ¿Por qué me han sacado de la partida? No lo entiendo En serio ¿El esto? ¿Sí? No me falta uno Tío Me falta No falta uno En el equipo ¿Por qué? ¿Vale? Juntos somos muertes A ver No te lo voy a decir Sí, sí Esta que hacía A los escudos personales ¿No? O sea, el escudo de uno Escudo para uno Que dura cero coma Y el escudo personal Que dura cero coma Vale Gracias, Bruce Willis No, tengo este ataque Que no sé El ataque comenzará en 30 segundos No olvidéis calentar Antes de cualquier actividad física importante ¿Qué haces ahora? Todavía estás a tiempo De enmendar tus errores Hermano Te equivocas, hermano No hay redención Para mí Ok Ah, que he puesto un graffiti Con algún motivo ¿Qué haces? Bueno, me lo he cargado, eh Me lo he cargado No solo, obviamente Esperamos que el tío O sea, empiece la partida Y el tío ya esté ahí En modo torreta Tope Powerful ¿Quién coño ha disparado? ¿Quién coño ha disparado? Ok Si uso el escudo Quizás Se me ocurre pensar Que si uso el escudo Quizás me cueste más morirme ¿El mover el qué? ¿A mover el qué, compañera? No, no La última vez que perdiste Te pusiste Apostaste que te cambiaría El peinado rosa Y mira lo que ha pasado A ver si No me digas más ¡No! ¡Ah! ¡Vale! ¡Muy bien! Está perfecto Observando desde la muerte La clave es la constancia Siempre es mucho más rápido que yo Es mucho más rápido que yo ¡Vale esto! La barrera te protege ¡Vamos! ¿Por qué no se nos manda? ¡A la puerta! ¡Voy en posada! ¡No te contenga! 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 La ulti de esta creo que no la llega a ver Lanzas un pozo de gravedad Vale Eso ya sé que lo que es Dejad que lo intente otra vez Sí, por favor ¡A mover la carga! Es que era mi primerito, tía ¡Vamos! ¡Estáis en un grave problema! Claro Atrae a los enemigos Justo a lo que tenemos que escoltar Tiene sentido ¿Dónde están? Están... No están viniendo Eso es malo, ¿verdad? Os tengo en el punto de mira No, tío Es que como el tío ese Se pone en plan torreta Mira, uno Y dos No soporto ¿Estáis en el disparo Para atar enemigos lejanos O agrupados? Sí Para eso está la ulti Para agruparlos Pero a mí se me ha ido un poco La carga no se va a entregar sola ¡Movemos! Bueno, que es de lo mío Estoy escoltando la carga ¡Morir! ¡Ah! Vale, acabo de caer Que es lo que ha pasado Que tiene un desto de autodestrucción Me parto Decía yo que estaba tardando mucho en explotar Y eso como... No sé Como no he cogido a ese Tampoco puedo Hablar mucho del tema Tío Tío Me cago ya en el De la torreta, tío No, esta sí que no la podemos hacer, eh Quedan 30 segundos Tenemos que llegar al punto de control No, no No vamos a llegar seguro Me iba a curar O quería intentarlo Pero bueno Me ha eliminado el otro Que ni sabía que estaba ahí Pero bueno Y nada Derrotados otra vez Dime algo que yo no sepa Bueno, por lo menos Esta vez nos han derrotado Con un equipo completo Jugada destacada No, no A mí los Los que spamean No me gustan Vale Ahí está Y le faltaba uno Seban cabrones Madre mía Stop Y ya está Que equipo No se han votado nadie, tío Que gente más triste Solo hemos votado Los 6 de nuestro equipo A lo mejor Alguno de su equipo Ha votado el nuestro Que también puede ser Pero oye No se A ver Vamos a probar Otro hombre Este no lo pienso coger Es que me parece muy raro A ver Que me falta Por coger Hanzo ya lo cogí Tracer no lo ha cogido Y creo que es la que me falta Aunque hay algunos Que he cogido muy poco Vamos a coger el tracer Hombre Dos pistolas Si traslación Es un Vale Que se va recargando Y viajar en el Tiempo Básicamente Es un héroe para Dispara y escóndete ¿Vale? Está claro Vale No es aquí ¿Verdad? No ¿Dónde es? Ya están disparando ¿En serio? Vale R1 Vale No Ya aquí Madre mía Las armas de estas se usan Vamos Oh Ah Me morí ¿Cuántas traceres hay en el equipo? Sí Porque otra vez nos falta uno Pero es que es uno Que está conectado Pero no está haciendo nada ¿Sabéis? Que es peor Esta por lo menos Es rápida de cojones Vamos Vale La ulti ¿Qué hace? Lanza un potente Explosivo adhesivo Me encanta Maravilloso Vamos Uh ¿Quién es? ¡Coño! Venga ¿Y por qué? Tío En serio No sé por qué pasa esto A ver Echad al Bloodwurst Boy Ese raro Tío No hay Luz de defensa Oh Dios Que se Que se han cogido Al bardo Vale Y ahí Luz de defensa ¿No? O sea No es un tanque No hay nada Tío En serio En otro juego Se puede echar a gente ¿Por qué aquí no? Porque es una beta Vale Ya Un francotirador Pero es que no podemos tener de todo A ver Oye no pues nada Llega la caballería Pues nada Eso viene bien Hombre Viene bien para ir rápido No es un sprint Como tal Pero oye No es momento Para quedarme quieta Ya, ya ¿A dónde ir? A ver Tenemos que defender esto Vale Los atacantes Llegarán en 30 segundos Ya, ya Están ahí Están ahí Muy bien Diva Eres súper kawai Vale Tío En serio Lo malo de las armas de esta Pero es Hombre Madre mía Lo malo de las armas de esta Es que ese Enseguida se Míralo Tío Es que está rotísimo Este muñeco A la mierda Dos Hombre Pero lo malo de esta Es que las armas Se gastan enseguida Pero bueno Como digo Que algún Algo tiene que tener ¿No? No Uh Ah Me caí Estoy aquí Me he visto Y no he visto Sí Que ya lo sé Que ya lo sé Que este es muy fuerte Que no sé qué Voy a Me voy a coger a otro ¿Vale? Más que nada Porque Me voy a coger Al ninja Este Que no sé Cómo funciona Renuncia Renuncia a tu cuerpo Pero nunca Renuncies a tu honor El L1 es una embestida Eso Hasta ahí lo sé El R1 Desvío Ah Vale 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 Hijo puta No sé qué he hecho Tío Pero bueno No he hecho mucho En verdad Tío En serio Vale Haces algo Haces algo Con ese hijo de puta En serio Que se pone en modo torreda Y no hay cojones De tocarlo Y ya está Hay dos facciones Uh Madridista C 7 R C Madridista 7 7 Creo que es un suscriptor Ya Ya lo sé Pero es que no podemos Hacer nada No lo he matado yo En serio Tío Esto no es una embestida El L1 Sí No Se hace Porque te auto destruye Vale Vale Bueno Ok No sé Ojalá el dragón Desefunda Guernas Y no he hecho nada Madre mía Qué bueno es ¿No? Y el hijo de puta Ese No me he rendido No, no Pero vamos Tío ¿Hasta dónde tengo que ir? ¿Dónde estoy? Ah vale A ver Falco tiradora Todos acubiertos Ah El mismo, ¿verdad? El mismo falco tirador Tu puta madre Vamos Vale Se lo han cargado Justo después No, no es por aquí No es por aquí No es por aquí No sé si lo vamos a conseguir ¿Eh? Pero bueno ¡Oh! Ha visto algo Vale Ya está No Ah, sí me gusta Vale Eso está bien No Oh Vale Cuidado Oh Y le he dado Y le he dado Perfecto Oh Qué bueno Oh Qué trabajo de equipo Por Dios Madre mía Oh El tío este es muy probo Lo hemos hecho muy bien juntos Mahabel Vale Cambiaremos el curso del combate Venga Quedan 60 segundos Lo podemos conseguir ¿Eh? Tío Pero es que me ponen en el quinto Coño Lo que no domino muy bien Es la habilidad del L1 Ni la del L2 ¿Para qué nos vamos a engañar? ¡No! Vale Vale Somos un equipo de puta madre A ver En serio Ven para acá No Va Perfecto A la mierda La ulti Ah no Todavía la tengo Perfecto Venga Ganamos No No Tiene tiempo ¿Qué es? Tiene tiempo extra Que no No tiempo extra No tiempo extra No tiempo extra No tiempo extra Se sigue Coño que llegan ¿Eh? No No Que quiere bajar No hay Vale Ya está Hemos ganado gracias a mi No sé si habéis dado cuenta Y después he muerto Tío Javel Eres el puto amo En serio Jugada destacada Y con uno menos Con uno menos El conejito ¿A cuántos han matado Esto? Han matado Bres Sí Tío Javel Eres mi colega Ese no lo he probado Por cierto Bueno Nivel 8 7 Pero Ya no sé contar A ver cuánto llevo A ver Una más Al final el vídeo va a quedar largo Para todos un muerto Bueno Ya saben cómo va esto A ver Vale Potatoes Papas Ok En verdad es patata No quería corregirte Pero Vale Voy a probar El tiparraco Ese Que es este ¿No? Roto Venga Sí ¿Por qué no? ¿Este qué hace? Inhalador Cura Te curas Arrastras a un enemigo Eso tiene bastante buena pinta Armas de corto alcance Y armas de medias Esto es corto alcance Y esto es medio Vale Perfecto Vale El arma tiene poco Como decimos Necesitamos un médico Sebi En serio No empieces Se pueden potenciar Las torretas Otro como el mío No Hombre Buenas Colegas Cinco Cuatro Seis Quinto de vida ¿Pero qué te pasa, loco? Comienza la carga Exportad la carga Manos a la hora He empezado de puta madre Como podéis observar Mi control del personaje Es definitivo Y no hay problema También podéis apreciar Que a este señor Le duele mucho la barriga Venga ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, qué bueno! No sé ni cómo lo he hecho Pero me ha salido de puta madre Júrate, anda La carga ha alcanzado El punto de control ¡Ah! ¡Oh, qué bueno! ¡Perfecto! ¡Madre mía! ¡Perfecto! Muy bueno también este Detrás, detrás ¿Dónde estás? ¡Uh, ven para acá! ¡Ah, no! Anti-sniper, piche ¡Uh! ¡Oh, Dios, listo! ¡A trabajar! Vale Ya sabemos De qué va la ulti, ¿no? Pues eso ¡Ah, cabrón! ¡Madre mía! Vale, vale, vale Normal De tres martillazos No sé quién, ¿eh? ¿Éste quién? Ah, vale, ya Pero está bien este también, ¿eh? No sé Sigo sin saber Qué es el fuego ese Pero bueno Nunca lo averiguaré Aquí, para Era Thor Yo no Va, ¿eh? ¡Nuestra visión es poder ¡Vamos, amigos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ahora! Bueno, ya está Bueno, y esto de autocurarte me mola un montón, ¿eh? Ya lo digo Oiga, asómate 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 Que te pincho No Bueno, además Ah, casi Os tengo en el punto de mirar Vale Esta la vamos a ganar, ¿eh? Di que sí, compañero Ante todo ser positivo Ah, 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 ah ¿Cuánto cura esta? 300, creo, ¿no? Ah, mal, 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 mal Nada, tío Vale, vale Vale, pero vamos Que vamos bastante bien, ¿eh? Joder Todos Los cuatro me estaban disparando Que tienes uno ahí Vale, vale Vale, vale Vamos a... Perfecto Perfecto Tío, ¿dónde está? La franco, tío Nada, pues nada Oh, Dios Venga, ya estamos ahí Copón Ha ido bastante bien Hemos... Coño Hemos sacado mucha ventaja Al principio Que nos hemos hecho Los dos primeros Y casi el tercero Del tirón Y la verdad que... Uh, worth it Ah Nada, tío El dragón devore a mis enemigos Ah, venga ya, tío He echado yo la ulti también Bueno Se ve que no He tardado un poco Bueno Vale Ataca de nuevo No 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 La carga se ha parado Ah Tío Tengo la carga bajo control ¿Cómo jugo ahí arriba? Mis ojos lo ven todo Bueno Ya estamos ganados Bueno No es que haya hecho mucho Pero Durante una parte Sí que he reventado bastante Y eso está muy bien Jugada destacada Nargótico Él no me gusta Él ya lo he visto todo el día Este personaje es muy torreta Obviamente Pero bueno En fin Es de mi equipo, creo Así que me vale Joder Salación Salación a mí Nada más A ver si Épico Claro Bueno pues Ahora sí Esto va a ser ya La última partida Que juegue este juego Por lo menos En la beta Vamos a abrir una caja de botín Que tengo por ahí Por curiosidad Vale Y ya está Oh Me salió algo rosa ¿Qué es esto? Esta jugada destacada Muy kawaii Como digo Vale pues lo dicho Que Hasta aquí La beta de Overwatch Para mí Y Esto es un Pig De esto ¿Verdad? Se parece a los de A los de Angry Bear Joder En fin Y nada No creo que vaya a comprarme el juego Ya os lo digo Así que Ni a jugarlo siquiera Ya os lo digo Pero bueno Espero que les haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo Limón